Hey, hey, me tienes el bicho ansioso, hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo, hey, si ahora es una iglesia, mago religioso, exquisito, delicioso, me la como y ni reposo Hey, hey, baby, lo nuestro es amistoso, hey, pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí, hey, mami, tú eres así, no te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí, hey, mami, tú eres así, no te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también, y tú también Si el calor es de noventa, el agua cero es de cien, vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy, hey, que sabes que soy pisi, hey, y enamorarme es bien fácil, hey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy, hey, que sabes que soy pisi, hey, y enamorarme es bien fácil, hey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado, todos los mensajes archivados La baby estudió psicología y conmigo hizo el doctorado, me tienes desquiciado, hey Tú me prendes como fósforo, contigo hasta en los semáforos, hey Yo no sé qué opina el horóscopo, nah, pero picheo, ven y pártelo Corriendo cana, no te encaja, no es la orilla, va a buscarme novio pa' que tú seas mi chilla, hey Te gusta ir a la milla, hey, ven y ósame de silla Si quieres madrug, pa' hacértelo temprano, en lo que acaba el verano Estas dicen que ese culo lo hizo el cirujano, y fue Diosito con sus propias manos Hey, 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 siempre te doy con los troyanos Hey, hey, si preguntan, di que somos primos lejanos Hey, 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 hey Tranquila, no te debo decirte amo Nah, nah Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de noventa El agua cero es de cien, vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de noventa El agua cero es de cien, vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Ey Ey, y enamorarme es difícil